Pues esta serie de la Guerra de las Galaxias ha sido la única serie en el universo de Disney, o en el universo que crearon de Disney, que fue cancelada abruptamente y salvajemente, ¿verdad? Estoy hablando de The Acolyte. ¡Wey! ¡Qué cabrón! ¿Sí? ¿Eso pasó hace unas semanas? Eso acaba de pasar hace unas semanas, sí. Está muy recio. Es un tema muy fresquecito, ¿verdad? Todavía no se enfría el cuerpo. No, todavía no, güey. De hecho, fue un tema por el cual se hizo este episodio, ¿no? Así es, sí, exactamente. De hecho, se me había olvidado ponerlo, pero dije, ¡ah, sí, lo voy a poner! Es el tema, es la raíz. Sí, es la raíz. Es la raíz. Es el por qué. Pues The Acolyte nos narra la historia de una ex-Padawan que se junta con su maestro Jedi, que es el del Juego del Calamar, el maestro Jedi, para resolver unos crímenes que están sucediendo alrededor de la galaxia. Diría una mamá ignorante, ¡ah, el chinito este! Sí, 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 pues el chino, o sea, es coreano, ¿no? ¡Ay, el chinito ese! Nunca dice en japonés. No, jamás. El chinito. Pues la razón es que varios Jedi se están siendo A-O por una red ahí de personas que anda haciendo la maldad escondidas en los límites del universo. Acuérdense, siempre hacer el amor. Así es, hagan el amor y no la guerra. Y no la maldad. Pues la serie creó controversias desde un principio por parte del fandom de Star Wars. Ok. Porque también fue parte de mucha polémica debido a varias entrevistas que estaban haciéndole a la directora y a la actriz de la serie. La actriz, pues este, se llama Amandla Stenberg. Ok. Que interpretaba a dos, a unas gemelas en la serie. Pero empezaron a, empezaron a dar entrevistas y empezaron a decir que, que estar, que ahora Star Wars era gay, que ahora, que la serie era muy queer. Y, que, que, y empezó, y empezó a decir la actriz de que para mí, para mí la gente giga es gay. Así, o sea, directo. Está la entrevista grabada y todo el rollo. Neta. Ah, y, 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 este, la directora también empezó a declarar de que, no, sí, esta serie está hecha para, para que sea gay Star Wars y todo el pedo. Mucha gente es fuera del planeta Tierra, güey A lo mejor no tienen concepto de que la sexualidad Sería natural Pues a lo mejor es como los griegos Pues algo natural que se van a la batalla Y están pasando su sabiduría Exacto, güey, se están pasando corriente A lo mejor, güey Entonces esto generó una controversia por parte del fandom Y ya sabes que cuando tocas el fandom de Star Wars Te van a... O sea, yo creo que hasta te pueden poner explosivos En el coche, güey Sí, sí, fácil, güey Pero bueno No, pero es donde a la Wars A la Wars Saludos a Jafet Jinx, ¿no? Este, pues esto Esto creó pues la controversia Y pues empezaron a tirarle De que la serie iba a ser muy woke Ok Muy Muy inclusiva Muy todo en realidad Sí, sí, sí Pues esto hizo que la apodaran de Wocolite Pero todo esto iba así ¿Sabes cómo la pude yo? ¿Cómo? De Wocolite De Wocolite Pues sí, pues Raúl del Asco también, ¿no? Así, o sea Hay que apodar cosas así asqueros Raúl del Ano, güey Raúl del Ano Y esto provocó este, pues que también la serie Pues, o sea, comenzara La serie empezó bien En los primeros capítulos dije Va bien, ok Pero luego de repente se como que se empezó a salir de control Porque también, o sea, yo creo que lo más importante fue que O sea, la prensa y todo lo que estaban haciendo los actores y los directores Y el productor y todo el pedo Pues hizo que se derramara la pinche el agua del vaso No mames, güey Porque la gota que derramó el vaso, güey, fue por parte de la directora Que es esta Leslie Halland Headland, güey Leslie Headland declaró que ella nunca había visto una película de Star Wars Nunca había visto nada de Star Wars Vete a la verga, güey Es que no puedes decir eso, güey O sea Le valió madre, le valió madre Pero, o sea, tiene un motivo Ok Pero bueno, dice Pensé que sería beneficioso tener la perspectiva de alguien que literalmente no ha visto Star Wars, güey Entonces, este Ella dijo, güey ¿Por qué quieres que esté aquí? Le decía a un guionista, güey Nunca he visto Star Wars No tengo idea de lo que está pasando Pero creo que hay un personaje llamado Chewbacca Pero no sé nada más, güey O sea, hubo mucha gente del lado de la producción, güey, que no tienen ni idea de qué estaban haciendo, güey O sea, ahí empezamos mal, yo creo Incluso la directora La directora no sabía ni siquiera que Darth Vader era el papá de Luke, güey O sea, qué cosas No, güey, no Perdón, pero es que eso sí no, papi O sea No sé, güey En un punto En un punto podría estar bien, güey Porque dices Pues son ideas frescas nuevas que podrían incluirse en el movie Pero también denle una estudiadita a lo que está pasando O sea, no llegar directo O sea, ya cuando vas a grabar A tres días de grabar vas a decir Oye, ay, no acordaba que no he visto nada de Star Wars ¿Qué es esto? ¿No? Una espada láser, ¿no? ¿Y cómo se juega con eso? Sí Entonces, pues esto causó que la serie también se fuera para abajo Pues sí, güey, claro La serie después de haber estrenado la primera temporada Fue cancelada de madrazo por parte de Disney Creando otra controversia, güey Al ser la primera serie de Disney De Star Wars en ser cancelada en toda la historia Existen otras También canceló la de Willow La de Willow que está en el universo de Star Wars Pero no es de Star Wars Ah, y eso es bien Willow, ¿no? Willow Es que había una película de Willow O sea, ¿te acuerdas de Willow? Sí El actor que le hacía del EWOC Ajá, sí, sí No me acuerdo cómo se llama Pero esto causó también que de repente desaparecieran los artículos O sea, los juguetes y todo ese rollo de Dacolite O sea, ya no aparecen en las tiendas de Disney Ya no aparecen en las oficiales En Amazon probablemente sí Sí, claro, mercado libro Sí Pero en Disney desaparecieron todo E incluso están diciendo que van a desaparecer La van a enlatar la serie Porque también lo que dices Lo de los programas que no triunfan o que son cancelados De repente los quitan porque les cuesta también a Netflix Tenerlos ahí Bueno, les cuesta Netflix, les cuesta dinero Les cuesta a todos, güey Por la situación fiscal O para no pagar impuestos y demás Entonces es para no verse afectados Sí Yo creo que a lo mejor han de llegar un deal también con los creadores De que, güey, lo vamos a tener en nuestra plataforma Te vamos a dar lo que tengamos que dar Pero pues ya no vas a recibir más los mismos ingresos que Sí, no O sea, les sigue costando fiscalmente Entonces por eso de repente hay algunas series que ya Que ya de repente ya no tienen tan Desaparecen o ya no tienen Pues la misma ¿Cómo se dice? El mismo algoritmo ya no te los pone Sí Cosas así Y eso es lo que probablemente le suceda A The Acolyte Ya no va a haber otra temporada Se acabó Y pues si quieren spoiler Al final sale Yoda, ¿verdad? Ahí de que Isairo no iba a salir Yoda La verdad es que Yoda ¡Puta madre! Que iba a salir Yoda en la segunda temporada Pero pues la neta Pues a nadie le importa ya The Acolyte, ¿verdad? Estuvo muy mal ejecutada Muy mala estrategia Ni pedo The Acolyte ¡Suscríbete!